¡Dile, sacúdete ahora! ¡Papá! ¡Vamos, vamos, vamos, gózase! Él es el Rey de Reyes Él es el Rey de Reyes Él es el Cristo que estamos esperando ¡Aleluya! A su nombre, gloria, el Espíritu Santo se pasea por este lugar Yo siempre voy a creer en el Dios de Israel Yo siempre voy a adorar al Dios de Abraham porque mi vida cambió el Dios de Jacob a mí me quitó la sed el Dios de Moisés también me brindó la paz el Dios de Isaac salvó mi vida y la transformó pues su palabra otro giro me llevó a mí me dio corona y vestido real ¡Y a ti! ¡Y a ti! Por eso nunca dejaré de adorar por eso nunca dejaré de saltar por eso nunca dejaré de adorar yo no me cansaré de darle la gloria al Rey de Reyes ¡Un grito de júbilo! ¡Un grito de júbilo! ¡Hay gente demasiado seria aquí! ¿Dónde están las adoradoras? ¿Dónde están los adoradores? ¿Dónde están los que provocan gloria? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Lo llevó dentro de mí el Dios de David fue que él cambió tu vida el Dios de Jeremías yo siempre voy a creer en el Dios de Daniel escucha si Pablo le fue fiel yo también la voy a hacer ¡Soma! como el Espíritu de Dios con Pedro andaba escucha eso que a los enfermos su sombra sanaba así lo quiero yo sentir dentro de mí que tu gloria no se aparte de mí oye eso que tu gracia no se vaya de mí escucha ahora que tu humildad no se vaya ¡Ay, ay, 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 ay! que tu gloria no se vaya de mí ¡Apréndase, torno y gola! yo te amo Rey de Reyes yo te amo ¡Todos juntos vamos! yo te amo Rey de Reyes usted está demasiado serio aquí yo te amo Rey de Reyes ¡Más fuerte! yo te amo Rey de todos y lo llevo dentro de mí el Dios de David fue que él cambió tu vida el Dios de Jeremías yo siempre voy a creer en el Dios de Daniel si Pablo le fue fiel yo también lo voy a hacer como el Espíritu de Dios con Pedro andaba y a los enfermos su sombra sanaba yo siendo mi amado y si lo quiero yo sentir dentro de mí ¡Chama! que tu gracia no se vaya de mí que tu amor siempre permanezca aquí aquí, aquí, aquí que tu amor no se vaya de aquí de aquí, de aquí tu misericordia no se vaya de mí es que yo te amo Adonai yo te amo ¡Dígalo conmigo Rey de Reyes! yo te amo Rey de Reyes ¡Todos juntos! ¡Que lo escuche el diablo y salga corriendo! ¡Ay no! usted está muy serio muy serio, diga yo te amo Rey de Reyes ¿Dónde estás? ¿Dónde está la guerrera? yo te amo yo quiero escucharlo a todos a todos yo te amo Rey de Reyes yo te amo no lo escucho ¡Vamos, vamos! ¡Yo te amo Rey de Reyes! no, demasiado serio todavía, vamos yo te amo vamos, vamos a ver vamos a ver, vamos yo te amo Rey de Reyes yo te amo no lo escucho, no lo escucho ¡Yo te amo Rey de Reyes! Dile que está a tu lado, ¿viniste como espectador o como adorador? Dile, ¿viniste a ver el que más fluye y el que más adora o viniste a adorar al dueño de la adoración? No, usted está demasiado serio aquí. Usted está demasiado serio. Siempre hay gente que se manifiesta con espíritu y espectadores. Pero hay otros que están conectados con el Padre. Dile, yo soy de los que me conecto. Dile, yo soy de los que... Dile, yo soy de los que provoco. Gloria a Dios, bendiga. De una manera muy especial, el evangelista Francis Peralta. Mi hermanito Francisco Candela. De Mejía. Dios bendiga a todos. Amén, denle un aplauso. Yo ya con esta otra estoy entregando. Esta alabanza, estamos dándole los toques finales. Quiero decirles, hermanos, que doy gracias al Señor. Vengo de un mundo de ofertas. Era músico, era cantante de bachata. Duré 16 años en esa vida. Tuve la oportunidad de compartir y conocer muchos artistas de ese mundo famoso, pero no tienen a Cristo y tienen problemas. Tuve la oportunidad de cantar con el grupo Aventura en Tarima, con muchos artistas, Nelson Mendoza, de Bonao, el Torito. Mucha oferta del diablo, pero Dios me tenía en su agenda. Porque no importa lo que el diablo te ofrezca. Lo importante fue lo que Dios ya te ofreció. Usted no me está entendiendo. No importa las ofertas del diablo. Lo importante fue que ya tú firmaste con Dios hace tiempo. Porque hay gente que está buscando contratos por otro lado. Y hace tiempo que ya Dios le dio trabajo. Está demasiado serio aquí. El trabajo tuyo es adorar a Dios. Dile que está a tu lado. Esta alabanza, amados, se llama Tienes que seguir. Dile que está a tu lado, tienes que seguir. Dile, pero tú no eres así. Dile, tú no eres así. Dile, tú no eres así. Dile, no importa que el camino salga hecho largo. No importa que la cruz esté siendo pesada. Lo importante fue que el que te dijo que cargue la cruz es el que te da la fuerza para que no la dejes caer. ¡Upa y soled! ¡Levanta tu mano! ¡Qué noción de gloria aquí! Yo sé que este proceso ha sido bien difícil. Quizás no tengas fuerzas para seguir. Pero la última palabra la tiene Dios. Y Él te ha dicho esto no ha acabado aquí. ¡Ay! Si el horno de fuego no te quemó, tampoco la cisterna. ¡Siento a mi amado! Te ahogo sin el pozo de los leones. Nada te pasó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de rodillas la amabas a tu Dios. Dios, tienes que seguir. Y el que está a la par. Y aunque te sientas cansado. Tienes que seguir. Y todos te abandonaron. Padre, yo te adoro. Tienes que seguir. Y aunque sangre en tus heridas. Tienes que seguir. Jesucristo es tu medicina. Tienes que seguir. Y Él nunca te ha dejado solo ni sola. Tienes que seguir. Y Él siempre ha sido tu socorro. Tienes que seguir. Con sus manos te sostiene ir. Tienes que seguir. Y por eso nadie me detiene. Diga, yo voy a seguir. Denle un aplauso terremoto a Él. Que cuando usted aplauda comiencen a acontecer milagros. Que los altares que están prendidos se apaguen. Que los brujos comiencen a temblarle a la pierna. Que los enfermos se han sanado. Que el que está atado sale. ¡Wow! Dios mío, ¿qué es esto? ¡Haga el milagro ahora! ¡No hay shocker! Yo sé que este proceso ha sido bien, pero bien difícil. Quizás muchos de los que están aquí no tienen fuerzas para seguir. ¡Escucha! La última palabra la tiene la donna y el el ojillo. Barrafa, yo bajire. Y Él, Él te dice. Esto no ha acabado aquí. Si el horno de fuego a ti no te quemó. Tampoco la cisterna te ahogó. Si en el foso de los leones nada te pasó. Porque de rodillas ramabas a ese Dios. Tú tienes que seguir. Aunque te sientas cansado. Tú tienes que seguir. Y sientas que muchos te traicionaron y te dejaron solo. Tú tienes que seguir. Y aunque estén sangrando tus heridas. Tú tienes que seguir. Jesucristo es mi medicina. Dígalo conmigo, dígalo. Tú tienes que seguir. Y Él no te ha dejado solo ni sola. Iglesia ungida. Tienes que seguir. Y Él siempre ha sido tu soferro. Padre teador. Tienes que seguir. Y con sus manos te sostiene. Tienes que seguir. Y por eso nadie te detiene. Tienes que seguir. Aunque te sientas cansado, cansado. Él nunca te ha dejado solo. Tienes que seguir. Sientas que muchos te abandonaron. Él nunca lo ha hecho. Tú tienes que seguir. Y aunque sangre en tus heridas. Tienes que seguir. Jesucristo es tu medicina. Yo sé que este proceso ha sido bien difícil. Quizás no tienes fuerza. Una hizo que iba sano para seguir. La última palabra la tiene la donna y el Elohim. Y él te dice yo estoy contigo. Gente que tenía.